Voy a enseñar unas mariposas. ¿Veis? Son blancas y un par de ellas marrones. Los marrones siempre son de estar arriba. Mirad así. Como se ve en la visión a un helicóptero. Pues... Mirad como vuelan, ha habido revolución. Y ya se han parado. ¡Uy! Esa que es chula. A esto le das mandarina o agua con miel o azúcar y se lo comen. El mango no, porque tiene mucha humedad. Eso es lo que menos. Porque se queda en el suelo, las mariposas se posan y se les cae el polvillo de las alas. Pues... no les echéis mango. Frutas con mucha humedad no. Uvas tampoco. Y adiós. Porque esta mariposa es súper linda.